Con sus trailas y caballos Llegaron los cuatro charros De Juan Correy y Tenillas A un rodeo allá en los Haru Los cuatro Zacatecanos Por cierto, muy buenos gallos Su nombre no se los digo Pues así me lo encargaron Su gusto bien lo han vivido En rodeos y lienzos charros En famosas coleaderas Y carreras de caballos En que eres con una banda Y con un buen amorazo Del jardín a la Alameda Una chulada paseando Así disfruta la vida Al estilo jerezano Y que vivan los poniaderos Misoteros Indicados de Zacatecas Un día en la colonial A un gran rodeo llegaron Con cuatro cuacos muy finos Los boletos se acabaron Tumbando muy buenos toros Y dulce buquera el premiado El río grande a Villanueva De Pepe toco al cuidado En toditos Zacatecas Pura raza de a caballo Que vivan los poniaderos Es tierra de buenos charros En que eres con una banda Y con un buen amorazo Del jardín a la Alameda Una chulada paseando Así disfruta la vida Al estilo jerezano ¡Gracias!